El presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo, el día de ayer por la tarde se dirigió a la colonia Campestre Gama para reunirse con sus habitantes, esto para darles la grata noticia de la próxima construcción de un centro de salud en esta colonia. La atención que ha tenido para tener una platicadita, las colonias Gama normalmente han sido muy desagadas, han sido desafortunadamente, lo que dicen es que la infraestructura es muy grande, las colonias son muy grandes, yo creo que todo el mundo merece, merece precisamente que se le dé atención, tal vez a lo mejor no tanto con infraestructura, o pavimentar una calle, o con el alumbrado público, porque puede haber cosas más interesantes. Y acaba de suceder algo, en la cual, bueno, pues una de las propuestas que nosotros hicimos, que estábamos carentes de servicios de salud, los servicios de salud a todo el mundo nos hacen mal, sin distinción de personas, sin nada. Entonces, platicando con la atención del medio de salud, de hacerle del conocimiento todos los problemas que nos aquejan aquí en la cabecera, y de una manera muy especial en esta área de las colonias Gama, que dicen es que ya está en la orilla, sí, pero la orilla no tiene menos derecho que el PSC, todos somos iguales, eso fue lo que nosotros conocimos y entendimos cuando caminamos por aquí en las colonias. Y hoy les vengo a dar la noticia, de que aquí en esta área, que es municipal, se va a construir un centro de salud grande, ese quedó considerado por los habitantes de las colonias Gama, y que tuvieran los servicios, no nada más ellos, sino toda la población en general, más cerquita. Ustedes mejor que nadie saben que cuando hay un centro de salud grande, en consecuencia no hay servicios. Ustedes mejor que nadie saben que cuando hay un centro de salud grande, en consecuencia no hay servicios.